Ok, vamos a conectarnos una vez más. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más, Armando Sueños. Tal vez eres de México, probablemente Colombia, España, Perú, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, todo lo que es Latinoamérica. Y te estás preguntando qué artículos puedo vender yo por internet o si los puedo vender. A ver, el día de hoy te voy a compartir información muy importante de qué es lo que está ocurriendo en el comercio electrónico. En este caso, en el tema de eBay, vamos a navegar un poco dentro de la plataforma, ver cada uno de estos países y ver si se pueden vender artículos. Y después de si se venden, ver qué cosas se están vendiendo desde tu país. Vamos a comenzar la semana con esta información muy interesante, que espero que sea de tu utilidad y de que de ahí te vayan surgiendo ideas para ver cómo tú puedes abordar dentro de todo lo que es este auge tan grande, esta ola tan impresionante de lo que es el comercio electrónico. Y vamos a tocar el tema en específico dentro de lo que es la plataforma de eBay. Así que, como siempre, envío especiales saludos a la gente que por aquí hace favor de ocupar un poco de su tiempo para aprender todos juntos. Por aquí las personas que llegan a estarse conectando, siempre por ahí se me hace favor de enviarme un saludo. Y de esta manera yo también me puedo dar cuenta que me estén escuchando bien. Y también como siempre, no, para saber cómo han estado en todos estos días. Cecilia, mucho gusto escucharte, por lo menos, perdón, ver tu saludo. Me da gusto saber de ti. Jenny, mucho gusto que estés aquí acompañándome. Y por aquí, conforme repito, más gente se vaya integrando, siempre es bueno enviarles un saludo. Efra, ¿cómo has estado, Efraín? Me da gusto verte. Siempre es bueno, repito, que la gente que está aquí saludarnos siempre en comunidad es bueno compartir nuestras experiencias. Compartir un poquito qué ha sido de cada uno de nuestros entornos dentro del comercio electrónico. Porque a veces es muy difícil, ¿no? El tema de cuando tú estás navegando, estás haciendo tu trabajo. Y hay veces que no tienes con quién platicarlo. Es muy común que de repente dentro de la familia haya gente que no le interesa o simplemente no saben de lo que nos estamos dedicando. Entonces siempre es bueno tener comunidad y compartir con la gente que está en el mismo canal que nosotros. Y de esa manera estar compartiendo experiencias. Jesús González, me da gusto también que estés por aquí. Te envío saludos por aquí desde Bogotá, Colombia. Walter Gómez, mucho gusto. Walter, me da gusto saludarte. Por aquí a otra persona. No sé cómo pronunciarlo. Gidal, algo así. Pero también te envío saludos. También embobinados Durango, hombre. Por ahí tengo algunos clientes de Durango, la tierra del Scorpion. Por ahí tengo varias amistades. Que incluso en eBay yo he visto gente muy creativa que vende de repente hebillas. Y les hacen algún tipo de encapsulado. Todo el chiste es que ponen unos Scorpions dentro y los encapsulan con algún plástico. Y las tienen en venta por eBay. Siempre la creatividad va a ser una muy buena, abre puertas para muchas cosas. Hugo Fernández, este gusto. Oh, mira. Ya, ya, ya te identifico. No sé cómo pronunciar el nombre de tu canal. Pero bueno, ya sé que estás aquí, Hugo. Este gusto también tenerte aquí presente. Y miren, en lo que más gente se va agregando. Y conforme, repito, se agreguen. Es un gusto que por ahí pongan su información. Y yo por ahí los pueda saludar. Hoy lunes, este comienzo de semana. Entonces, siempre es bueno. Miren, para recapitular el tema. Les voy a presentar el día de hoy en vivo. Vamos a meternos un poco a indagar un poco qué es lo que está ocurriendo dentro de la plataforma de eBay. Vamos a navegar un poco dentro de diferentes países y ver qué artículos están viniendo desde ahí. Porque seguido me han estado preguntando, ya sea en el grupo o de repente la gente está tomando el curso y demás. Si de esos países se pueden vender artículos. Qué tipos de artículos y demás. Entonces decidí hacer un video en el cual estemos visitando varios de estos países para saber y darnos ideas de qué podemos estar vendiendo. Entonces es muy interesante el video del día de hoy. Por aquí Enoch se presenta. Enoch Mendieta, creo. También te envío saludos. Mexicali, Bacalfolio. Muy bonito por allá. Mexicali. Tierra muy bonita, muy caliente. Y de los buenos mariscos que he probado por allá. Por aquí Efra comenta que hoy tuvo que llamar a eBay para aumentar el valor de sus listados. Sí, mira Efraín. Vamos a un paréntesis ahorita. El video va a ser referente a lo que ya le estaba comentando. Pero resolviendo un poco tu duda Efraín. Cuando tú llamas a eBay, llamas para que te aumenten la cantidad de artículos a listar. Pero eso no significa que si abriste tu tienda de eBay, regularmente cuando abres tu tienda de eBay, tienes una opción bajo el primer tipo de tienda, la básica. Vas a poder listar hasta 250 artículos. Pero eso no significa que se aumente en automático tu limitación que tengas. Pero creo que hiciste bien en el tema de llamar a eBay para la cuestión de que te aumenten tus listados. Yo creo que te lo van a resolver dentro de poco. Pero bueno, fue un breve paréntesis. Y vámonos a lo que le estoy comentando. Por ahí nada más comente. Me voy a estar aquí en la transición. Si se sigue escuchando bien el audio. La otra vez me quedé en mudo. Entonces no quiero que por ahí se me escape. Que no me estén escuchando. Supongo que ya están viendo el screen que les preparé aquí. Nada más quiero que me hagan favor de confirmarme si se sigue escuchando bien. Para poder continuar aquí en este video del día de hoy. En el cual voy a compartirles, repito, qué cosas están vendiendo dentro de diferentes países. Y recorro buena cantidad de países dentro de Latinoamérica. Y por ahí también puedo hacer énfasis en Europa, qué es lo que está ocurriendo. Pero ahorita vamos a adentrarnos a esto. Entonces por lo que siento. Sí, mira, me comenta Jesús. Me comenta que si se escucha muy bien. Gracias por avisarme Jesús. Entonces como dijo aquel a lo que te truje, chencha. Entonces miren. Vamos a comenzar investigando qué es lo que está pasando dentro del comercio electrónico en diferentes países. En la plataforma de eBay. Y vamos a comenzar dentro de México. Y miren, aquí estoy dentro de eBay. Y hice una búsqueda un poco más selecta. De la cual nada más estoy escogiendo yo artículos que se están vendiendo nada más desde México. Entonces aquí nos podemos dar una idea. Sí, de qué tipo de artículos se están vendiendo desde ahí. Y la razón de este video es mostrar desde qué países se puede vender. Y también hacer un análisis de qué productos puedo estar vendiendo. Yo pongo mucho énfasis a buscarle siempre qué es lo que tenemos más cerca de nuestro alrededor. Sabemos, si no se los comparto esto, de que hay una técnica para vender por eBay muy importante. Y que mucha gente les ha dado resultado. Que es el dropshipping. Lo he comentado en varios otros videos. En el cual simplemente tú estás vendiendo artículos que no tienes en inventario. Da muy buenos resultados. Pero también yo hago mucho énfasis en que la gente dentro de sus mismos países se enfoquen a vender cosas que tienen a la mano. Cosas que tienen cerca de conseguir o que igualmente las producen. Y una de esas opciones siempre interesante es el tema de las artesanías. Para los que no identifican mucho, en México se maneja mucho las artesanías. Hay estados como Oaxaca, todo lo que es el sur de México. En el cual manejan muchas buenas artesanías hechas en madera. Puede ocurrir mucho en otros países. Y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, de ahí es un nicho muy interesante. Porque son artículos que en realidad son invaluables. Invaluables, son únicos. Sabemos todo el tiempo que se le invierte para hacer un artículo de este estilo. Pero a veces se nos olvida desde nuestros países lo bien valorado que está en otros lugares. En este caso en Estados Unidos, en Europa y demás. Como son países, sumamos aquí en Estados Unidos. Son países los cuales por alguna razón, por cuestiones de historia o lo que sea. No están muy arraigados o no tienen una historia. Sabemos que en Estados Unidos es un país el cual fue colonizado por ingleses y demás. Entonces, no hay gente, literalmente, la mayor de la gente es gente que inmigramos de otros lugares. Entonces, sus raíces no están muy marcadas dentro de este país. Por ende, le gusta mucho a los estadounidenses comprar artículos artesanales. Cosas que sean únicas, que las tengan en su casa. Puedes tú ver en algunas calles. De repente tienen sus macetas o tienen cosas a la mano y le dan el valor apropiado. Entonces, si ese es el caso y tú estás en México, mira todo ese tipo de artículos que tú puedes estar vendiendo, repito, desde tu país. Mira este artículo que está aquí así. Aquí viene la descripción. Es hecho en Oaxaca. Muy importante. Lo he platicado en otros casos. Que sepan utilizar ustedes títulos o palabras claves en sus títulos. Pero mira, este artículo, venlo en precio, 595 dólares lo tiene listado esta persona. Y tú dirás, ¿se vende? En realidad sí, o sea, sí tiene un muy buen potencial de venta estos artículos. Entonces, repito, perdemos la atención de las cosas que tenemos a la vuelta de la esquina y que podemos estar vendiendo desde nuestro país. Y mira, aquí está el vendedor. Se llama Magia Mexicana. Y bueno, aquí está lo que está vendiendo, a cómo lo está vendiendo. Y de ahí te puedes tú adentrar y meter muy a fondo en saber qué es lo que está ofreciendo. Mira qué bonito listado tiene aquí. Lo tiene muy bien decorado. Tiene un buen logotipo. La descripción. Por aquí le inserto algunas fotografías. El tema del empaquetado, cómo lo está haciendo. Entonces, mi intención en este video es para toda la gente que estamos o están en otros países. Si identifiquen el gran potencial que tiene el comercio electrónico y en especial el tema de eBay. Entonces, como les comento, aquí nos podemos aventar horas y horas en estar viendo qué tantos artículos están vendiendo. Y aquí nada más comencé desde el tema de México. Entonces, ahorita vamos a ver otros países. Pero bueno, de entrada con lo que les acabo de comentar. Me gustaría que alguno de ustedes me comentara qué tan bien les parece la idea de vender artesanías típicas de tu país. No sé si alguno de ustedes ya lo ha experimentado en alguna ocasión o no se les había prendido el foco. Pero me gustaría que por aquí lo compartieran. Que me dijeran un poco qué piensan del tema. Porque repito, hay que sacar el juego. En México se utiliza una frase muy clásica que dice lo hecho en México está bien hecho. Hubo una campaña publicitaria. No sé si últimamente la han vuelto a hacer. Pero en esencia es promover lo que está hecho en casa. Y tocando el punto del comercio electrónico. Pues obviamente esa puerta está abierta para cada uno de sus países. Recordemos que cada país tenemos nuestras propias tradiciones, nuestros propios artículos. Y más de uno de nosotros sabemos que cuando la gente llega, los turistas llegan a nuestros países. A nosotros nos cuesta trabajo, nos sorprende que le pongan atención a nuestras artesanías. Pero es porque repito, tenemos otro tipo de mentalidad. Los que somos de México, a lo mejor ya no le ponemos tanta atención a este tipo de artesanías. Pero repito, viene gente, incluso mexicanos que ya viven en Estados Unidos por mucho tiempo, de segunda generación. Ese tipo de gente les gusta mucho. Acá en Estados Unidos al México americano les gusta mucho tatuarse cosas alusivas a la Virgen de Guadalupe. O cosas alusivas a la época de la Revolución. También sé gente de Argentina con casos referentes a Eva Perón, al Che Guevara. Entonces cada uno de nosotros tenemos el apegue de una otra manera a nuestras tradiciones. Y si eso tú lo armas, eso tú lo acomodas a cómo encontrar productos a vender por internet. Se te van a acomodar bien las cosas. Entonces, este... Ok, sí me está comentando aquí una persona que cómo hacer campañas. Eso estoy por dar información más al respecto de cómo promover artículos dentro de eBay. Ok, tarjeta prepagada a Paypal sin tener cuenta bancaria. Bueno, aquí me están haciendo un poquito de preguntas. Voy a hacer paréntesis. Daniel Vázquez dice, tengo una duda. ¿Es posible asociar una tarjeta prepagada a Paypal sin tener una cuenta bancaria? Mira, hay una... Servidor que se llama ATM. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ahorita te lo voy a mencionar. Espera ahorita que lo encuentre aquí. Pero hay una opción interesante a utilizar para enlace Paypal. Hay gente que utiliza el clásico Payoneer para enlazarlo a tu cuenta de Paypal. Es muy tradicional o muy utilizado eso. Mucha de la gente que está haciendo Amazon, Amazon FBA, utiliza la tarjeta de Payoneer. Y la enlazan a su banco para también este triangular con el tema de Paypal. Entonces, esa es una opción interesante. Pero me voy a regresar al tema que estamos ahorita tocando. Para que no perdamos el foco. Dice, embobinados Durango. Si le interesa venderte ascencias de México. Para dar ejemplo a personas... Me interesa lo que dio a mano. Sí, mira, lo que te comentaba, embobinados Durango. Es cuestión de creatividad. Y con la creatividad se pueden encontrar varios nichos de cómo hacer negocio. Y en cada uno de nuestros países, créeme que en cada uno de nuestros países tenemos cosas a ofrecer. Entonces, es cuestión de que le pongamos atención a eso. El tema de los envíos. Ahorita platico un poco el tema de cómo se aplican los envíos. Pero, mira, él es de Walter. Por lo que adivino de tu pregunta, debe estar en Colombia. Y es un tema interesante a manejar los envíos desde Colombia. Pero es como pensar en los quesos antes de tener la vaca. Entonces, se puede resolver y sí se puede hacer. Pero lo que quiero ahorita es seguir tocando el tema de ver qué cosas más se pueden vender. Y tengo un slide, tengo aquí una muestra de qué cosas están vendiendo en Colombia. Entonces, se pueden hacer los envíos. Porque, te repito, hay gente que está vendiendo desde Colombia. Entonces, mira, ya que vimos el tema de México. El siguiente país es precisamente este. Mira, estamos aquí ahora en Colombia. Nada más puse yo una palabra clave, el tema de madera. Porque ahí te puedes hacer una búsqueda tremenda. Te puedes meter a ropa, te puedes meter a electrónicos. Te puedes meter a toda la idea, a una margen amplio de opciones encontrar en venta. Pero, mira, nada más poniendo el tema de cosas de madera vendidas desde Ecuador. Aquí veo varias opciones. Veo un palo santo. Es un incienso, se llama palo santo. Pero, supongo que ha de ser típico, tradicional de por allá. Y aquí dice dos libras, 32 onzas a 30 dólares más envío 23.95. Y créeme, si la gente está escéptica en decir no se vende, por algo esta persona que está aquí lo tiene listado. Y seguramente si lo tiene listado es porque sí, sí se vende. Entonces, de hecho, aquí en este listado que estamos habiendo, dos libras, 32 onzas de palo santo. Madera palo santo, incienso, aquí dice. Tiene cinco disponibles y dos ya se vendieron. Aquí le puedo dar clic y me doy cuenta que en mayo 4 se vendió uno. Y en mayo 24 tiene otra venta. Entonces, ahorita el objetivo mío de este video es mostrarles a ustedes qué es lo que está ocurriendo de diferentes países. Para que de ahí sea un abre puertas de opciones que ustedes pueden ir teniendo para estar vendiendo a través del comercio electrónico. Ya les he platicado en otros videos todas las opciones que se encuentran. Amazon, tu propia página de internet, si quieres hacer Shopify. Pero yo procuro ser práctico y veo mucho que a través de eBay es el paso número uno. En el cual tú puedes empezar a navegar en el comercio electrónico. A tener ventas en poco tiempo, a tener resultados. Sí, porque eso es lo que nos estimula a seguir avanzando en lo demás. Entonces, mira, aquí en Colombia están los artículos. Está aquí un artículo pintado a mano. Vamos a ver, es una decoración. La cual aquí viene la descripción de que está hecha. Sí, 34.99 más 9 dólares de envío. Aquí interesante y se los comento. El envío de 9 dólares y eso que está aquí así. Regularmente me aparecen a mí los envíos porque eBay identifica en dónde yo me encuentro localizado. Entonces, si no, la persona que hizo el listado no tiene personalizado el tema de cuál va a ser el costo de envío de acuerdo a la distancia. Ese más o menos sería mi costo. Sí, entonces está interesante este artículo. Y de aquí repito, aquí nada más yo puse una palabra clave de madera. Y de ahí, en base a madera y en el país de Colombia, veo todas las demás opciones que están aquí vendiendo. Mira, por alguna razón encuentro aquí un juego para Xbox, 45 dólares con el envío gratuito. Y aquí repito, nada más con esas dos informaciones que puse, la palabra clave, el país. Y aquí me voy largo en ver varias cosas. Y lo interesante es de que este incienso de palo santo, por alguna razón, está muy listado. Entonces, eso significa que también es bien vendido. Entonces, bueno, ya pasamos por México y ya pasamos por Colombia. Y ahora nos vamos a ir a el siguiente país que por aquí les encontré. Obviamente en España, lo quise poner porque es parte de Latinoamérica. España tiene un poco más avanzado el tema del consumismo a través del comercio electrónico. Está su plataforma de eBay.es, que significa España. Este, y en España ya la gente, repito, está más acostumbrada a comprar. Entonces, como está más acostumbrada a comprar, pues obviamente también hay mucha gente que está aquí vendiendo. Pero mira, también hice el mismo búsqueda en el cual además puse el tema de madera desde España. Y hay varios listados interesantes y todos ellos vendibles a, varios de ellos están vendibles a todas partes del mundo. Mira, este que está aquí así es un tocadiscos. Este, estos, no sé si la gente que me esté, me haya seguido en mis videos se dará cuenta que a mí me gusta mucho vender este tipo de artículos. Porque los consigues muy baratos y, este, y tienen un buen potencial de venta. Este artículo más o menos en euros está en 250 dólares, aproximada a, perdón, 250 euros. Que vienen siendo 280 dólares aproximadamente. Y aquí viene toda la información. Entonces, España también es un país muy interesante en el cual cada vez hay más gente que ha visto una buena fuente de generarse ingresos a través del internet. Por ahí hay un video, este, que encontré en YouTube en el cual se habla mucho del comercio de la ropa usada. Entonces, no saben ustedes cuánto dinero se está generando en este tipo de comercio de la ropa usada. Pero aparte de eso, vean las demás opciones que estoy aquí poniendo. Son simplemente artículos que en el listado dice la palabra a madera. Y ahí tú puedes ver cuántas cosas están vendiendo, cristos, muchas cosas de artesanías. Entonces, es una opción interesante que tú puedes encontrar un buen nicho a estar vendiendo artículos desde España. Y de aquí, antes de ir ahorita a ver algún comentario de ustedes, por ahí los pueden ir poniendo. Y en cuanto regrese al live video, ahorita los empiezo a resolver. Y dejen veo, después de España, vamos a ver qué otro país está aquí. Así miren, lo que es en Sudamérica. También va a ver gente de Perú, de Bolivia, de Venezuela, que me han estado preguntando si hay otras personas vendiendo en internet. Sí, en este caso en eBay. Y por eso también quise hacer este video para que sea palpable y se vean los resultados que están pasando. Mira, y aquí hice el mismo ejercicio y ahora me voy a Perú. Y te das cuenta. Y en varios de los casos caemos mucho en el tema de las cosas de artesanías que se están aquí vendiendo. Mira, este artículo lo tiene en subasta, 14 dólares y cacho. Sí, esta otra opción que está aquí. Sí, mira, está muy interesante este artículo. Habrá que ver el listado. Pero tendrá algo especial este instrumento, 749 dólares, con 30 gentes viendo este artículo. Entonces, la verdad es que es algo a bien que tú estudiaras, a bien que identificaras y ver cómo puedes tú emular eso. Para que estés vendiendo desde tu país diferentes artículos. Y como les dije en un principio, las artesanías van a ser siempre un buen nicho, porque la artesanía viene con aires de mucha creatividad, lo cual las hace únicas a esas piezas. Y en otros países, fuera del nuestro, regularmente le ponen mucho más atención, le dan mucho más peso y los valoran más. Entonces, ahí es cuando debemos nosotros de pensar en el tema de decir, bueno, si yo voy a ofrecer mis productos, voy a buscar un mercado más amplio. Hay gente que vende mucho en mercado libre y se han dado cuenta que mercado libre se venden cosas, pero es muy localmente dentro de tu país. Y la misma gente no lo valora como tú quisieras. Pero nada más pones tu artículo en alguna otra puerta, lo pones en algún otro país y vas a empezar a ver resultados interesantes. Mira, esta pieza tipo arqueológica, estamos hablando de 150 dólares. Sí, el cual, la verdad, el precio llama la atención. Y entonces ya nada más cuestión de que nos metamos un poquito más al detalle, saber qué está aquí pasando. Mira, este artículo que está aquí así, no sé exactamente qué sea, parece como un tipo de cofre, pero mira, más o menos 1,400 dólares lo tienen aquí a la venta. Entonces, a lo mejor no te has dado cuenta que por ahí, por una cuestión de alguna herencia, alguna cuestión familiar, algo que tú tengas por ahí a la mano, no te has dado cuenta que tienes un artículo y a lo mejor un artículo de 1,400 dólares como este que está aquí y lo puedes tú de manera muy amigable listar en eBay, ponerlo ahí a la venta y mira, este artículo, 1,400 dólares está a la venta más a 140 dólares de envío. Entonces tú dime si no puede ser una opción, un mercado interesante para la gente que está queriendo hacer comercio electrónico. Y en este caso, si estás en Perú, pues mira, aquí te estoy mostrando qué opciones tú puedes encontrar desde tu país y estar ahí poniendo los artículos a la venta en varias otras partes. Entonces, por aquí comento un poco de los comentarios que está aquí la gente en el chat. Por aquí estoy viendo a Jennifer, por aquí comenta, sabes, en algunos de nuestros países las artesanías en general producen mucho dinero, ya que con el pasar de los años son menos los artesanos con verdadero talento y los amantes de la artesanía lo valoran. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Jennifer, de que sí, o sea, por la misma cuestión que la gente no le ponemos el precio justo a las cosas. Sí, pues hay mucha gente que ya no pueden vivir de ello y se dedican a otras actividades. Pero si por ahí tú tienes oportunidad de estar cercana a una ciudad, a un pueblo donde se sigan manejando las artesanías, es muy conveniente que lo hagas. Un ejemplo yo, miren, les platico esta historia un poquito personal. Yo antes de venir aquí a Estados Unidos me gustaba mucho el tema de las artesanías y entonces me di cuenta de que se estaban vendiendo por internet. Aún no sabía yo de la plataforma de eBay. Ya existía eBay, pero yo no la conocía. Entonces yo anduve navegando en internet y me encontré un website que estaba vendiendo artesanías. Te repito, era un website, venía de artesanías, vi que vendían y me contacté con esa persona y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo artículos semejantes a los que tú vendes. Esa persona desde Estados Unidos me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que fueras tú mi proveedor y eran unos payasitos en papel maché. Si a gente ha ido al sur de México, los podrán identificar. Están muy bien decorados, bien pintados, muy bonitos. Entonces esta persona me agarró de proveedor. Yo no soy artesano, entonces yo lo que hice fui a... En ese entonces fui al DF en una zona que la gente mucho conoce que venden artesanías. Ahí me contacté con una persona y es un mercadito donde la tienen ahí centrada a la gente que hace la artesanía. Ahí mismo la están produciendo. Yo compré un lote por mayoreo y se lo revendí a esta persona que los envió para acá, para Estados Unidos. Entonces yo todavía no había venido para acá, pero empecé a conocer ese nicho e hice la triangulación y obviamente por ahí me gané un dinero. Después fui a... en Morelia, Morelia, Michoacán, la gente que conozco por allá. Cercano a Morelia hay un pueblito que se llama Santa Fe del Cobre, donde también venden ellos mucho unos platos. Es literalmente un plato como de cocina, pero está hecho de cobre y le ponen un trabajo que le llaman en repujado. Lo que hacen es una imagen, la van empujando y va saliendo en papa, va saliendo así la imagen y luego la van decorando. Y en ese plato le ponen muchas cuestiones como el calendario azteca o cosas relacionadas a lo que es la época prehispánica de México. Entonces ese tipo de platos también se venden bien y se venden mejor internacionalmente. Yo conozco gente que aquí en Estados Unidos lo que hacen es importan esos productos, los compran en lote, los tienen por aquí y ya ponen sus tiendas físicamente donde lo están ofreciendo. Pero yo he sido a los que digo mayores resultados me darían si los vendo yo directamente por internet. Entonces es un ejemplo que por ahí les puedo platicar de lo que yo conocí, investigué y navegué del tema de las artesanías. Permítame, dejé por aquí algún otro comentario y si no, vámonos de una cuenta aquí a donde estábamos en el otro país que voy a mostrarles. Miren, por aquí también hice este ejemplo porque también gente de República Dominicana me han estado preguntando la misma cuestión que si pueden vender ellos en eBay. Y repito, aquí estoy mostrando productos que la gente tiene, pero si no, que también pueden hacer el tema de dropshipping. De hecho, este artículo que está aquí así me llamó la atención. No lo he observado al detalle, pero mira, se está vendiendo en 119 dólares. Vamos a ver un poco más la información desde República Dominicana. Y ya hay dos artículos, no, perdón, 22 artículos vendidos. Entonces esta mesita tendrá algo de especial para que se esté vendiendo en ese monto. Si al parecer no, no he leído bien el listado, pero al parecer es un tipo de mesa de juego por el tipo de tablero que está aquí así. Pero mira, 119 dólares más 60 de envíos de envío que tú estás haciendo un negocio de ese estilo desde tu país, desde República Dominicana, donde está. Oh, pues sí, mira, perdón, no había leído el listado, el encabezado. Es una tabla para una mesa para dominó. Entonces vean la información. 22 artículos ya vendidos. Y de aquí puedo observar en mayo 9, abril, mayo, junio 5 se han venido este artículo y de hecho lo empezó a vender a 99 dólares. Supongo que ha visto los buenos resultados y lo subió a 119 dólares. Entonces otra muestra palpable de todo lo que puedes hacer tú en el comercio electrónico. Y lo interesante es de que lo puedes hacer desde tu país. Es lo que a mí más me llama la atención de todo este tipo de temas. Y la flexibilidad que te da plataformas como eBay. Yo sigo haciendo énfasis. Todo va a depender en qué nivel de conocimiento te encuentras. Ya les he platicado las varias opciones que están ahí a la mano. Pero bueno, eBay es una de las opciones mucho más rápidas en las cuales tú puedes obtener resultados prontos sin mucha complicación. E igual si tú eres manufacturero, si tú tienes la facilidad de crear alguno de tus propios artículos, por ahí se te pueden ir abriendo las puertas. Entonces miren, ya que estoy viendo aquí este artículo de República Dominicana, puede sirviendo todos los demás. Todo este listado que aquí estás viendo aplica directamente a República Dominicana. Veo aquí anillos, veo cuadros, veo más cosas que están aquí a la mano. Madera. Lo interesante es de que luego hay unos tipos de maderas especiales. Alguna vez me encontré una madera. Tenía algo especial. Era traída de África y tenía un tipo de curado. Pero se vendían literalmente troncos de ese estilo de madera por internet. Sí, entonces este también suena interesante. Es un dicho interesante. Mira, por aquí están vendiendo un tipo de pipa con una muy bonita decoración. 17 dólares con el envío gratis. Entonces la puerta está abierta a que con un poco de investigación que hagas. Un poco de este que le pongas este tiempo. Puedes tú estar viendo qué cosas puede estar vendiendo desde tu país. Entonces, bueno, ya pasamos ahora por República Dominicana. Y cuál es el país siguiente que sigue? Pues mira, vamos a hacer la misma historia, pero ahora dentro de Argentina. Sí, como ustedes saben, también Argentina por alguna razón ha sido golpeada mucho por la cuestión gubernamental. El tema del dólar y cosas por el estilo. Pero lo que yo regularmente comento, a estas alturas hay que aprender a hacer con el limón limonada. Y hay gente que le da la vuelta y empieza a ver qué cosas pueden estar vendiendo desde su país. Y mira, este cristo que está aquí puesto. 535 dólares que se está vendiendo desde Argentina. Entonces tendrá algo interesante. Es cuestión que tú veas el listado, lo veas al detalle. Pero si este artículo se está vendiendo en 535 dólares desde Argentina, pues vale la pena que tú te adentres. Vale la pena que tú investigues, de que veas de acuerdo a un nicho que te interesa, qué cosas tú puedes estar vendiendo por este por eBay. Aquí hay varias otras cosas, mira, aquí está un destapacorchos muy interesante. La gente que es consumidora de vino, de unos buenos vinos, regularmente los sacacorchos es una opción interesante. Hay gente que los incluso los colecciona. Entonces puede ser un nicho atractivo. Por aquí está una especie como de joyero. Entonces también puede ser interesante. Porque también me gustaría que identificaras esto. Muchas veces nos vamos con la inercia de las ventas típicas, tradicionales de productos de Asia. Los cuales sabemos que son productos que van a ser útiles, pero desechables. Si todo lo traído de Asia, entonces tener un negocio está bien porque la gente lo estamos consumiendo. Pero también hay cierto nicho de gentes que les gustan las cosas que tengan cierta historia, que tengan cierto trabajo, que sean únicos y demás. Y las artesanías caen dentro de ese rubro. Entonces es bueno que tú identifiques ese tipo de cosas para que no pierdas la brújula y vayas tú encontrando que otras más cosas. Mira, aquí está interesante un bastón que aquí lo estoy viendo y este bastón, por lo que veo, le hicieron un forro en la parte de arriba del mango con piel de víbora. Entonces esto me habla que es un trabajo muy artesanal, pero también de que igual tú lo puedes estar fabricando. Puedes encontrar gente que te lo haga y que lo estés vendiendo a través de estas plataformas. Entonces mira, todo esto está dentro de Argentina. Entonces para la gente que por ahí, repito, tenga la idea que si quiero vender por internet, quiero aprender a ganar dinero y demás, pero no sé cómo hacerla. Date cuenta, si todas estas personas están aquí vendiendo por internet, están vendiendo desde Argentina. Obviamente tú también lo puedes hacer. Nada más cuestión de que repitas el patrón que están haciendo estas personas, que veas que puedes estar vendiendo, ya sea que quieras hacer dropshipping o quieras tú directamente vender artículos que tengas en posesión. Entonces la puerta está ahí abierta para que tú vayas viendo qué opciones puedes encontrar. Y bueno, después de Argentina, vámonos acá a este otro país, Venezuela, hombre. También Venezuela es triste, pero pues es real como vienen ocurriendo las cosas. No me gusta mucho hablar del tema de política, pero bueno, todos nosotros sabemos qué es lo que está pasando allá. Pero eso no nos quita la oportunidad de que hay mucha gente de que le da la vuelta a la tortilla y busca nuevas formas de cómo ganarse el dinero. Y el ejemplo aquí está. Repito, nada más puse la palabra clave de artículos en madera desde Venezuela y aquí se está vendiendo una como un case para tus fichas de dominó. Bueno, viene todo el juego completo, una guitarra, vienen más cosas que están aquí vendiendo y todo directamente desde Venezuela. Entonces, hace rato me preguntaba a una persona referente al tema del envío. El envío es un punto importante analizar, pero lo que es un hecho es como que ya nada más saber esos puntos extras para que tú estés haciendo por el negocio por el internet. Pero lo que yo quiero aterrizar en este video es mostrarte que sí se puede vender desde tu país y también mostrarte qué cosas se están vendiendo al día de hoy. Y aquí nada más estoy haciendo una búsqueda de un nicho muy, muy reducido, pero tú puedes ampliarlo mucho más de acuerdo a un artículo, un nicho interesante tuyo. Puedes tú estar encontrando opciones interesantes. Primero, el tema de, no lo había yo pensado, el tema de las tarjetas postales. Hay mucha gente de Venezuela, de todo lo que es el Caribe, que son muy buenos para el tema del béisbol. Entonces, las tarjetas pueden ser coleccionales, puede ser un nicho interesante que tú puedes estar aquí explorando. Entonces, ahorita vamos a ver qué otros países tenemos aquí a la mano. Nada más, dejen ahorita regreso por si hay algún comentario de alguna persona que esté por aquí viendo el video, que quiera por aquí hacer un comentario. Ok, ya estaba comentando Loli Cruz, qué cosas se están vendiendo desde España. Ya ahorita pasé por el tema de España, Loli. Y como te decía, nada más hice yo mi búsqueda pensando en artículos de madera y de España. De ahí ya no es cuestión que tú pongas un poquito más de imaginación a que pongas una palabra clave de un material o de te vayas más amplio a algunos electrónicos, ropacos por el estilo. Y el mismo sistema te va a dar la oportunidad de que veas tú qué cosas están ocurriendo desde tu país. Entonces, ahí no es cuestión de ponerle un poquito más de tiempo. Oh, sí, me comentaba Jennifer que es una mesa para jugar dominó. Sí, hombre, Jenny, lo terminé entendiendo después de ratito, pero te agradezco que la hayas observado. Está comentando aquí Ángel, dice este Ángel. Él es una persona que está tomando el curso de eBay, de eBay total. Afortunadamente ha tenido muy buena aceptación la gente que está tomando este curso. Y donde obviamente tomamos más al detalle, tomamos más al detalle cómo hacer tus ventas desde eBay, cómo hacer toda la optimización, cómo poner palabras claves, cómo encontrar artículos, proveedores y demás. Esto es lo que está aquí incluido en el curso. La gente que le llegue a interesar, siempre en la descripción por ahí dejo un ligue para que visiten y vean un poquito más información. Pero comenta Ángel, dice a la hora de vender en Estados Unidos desde España mediante dropshipping, tengo que pagar o hacer algo con el cambio de moneda y traerme el dinero de Estados Unidos a España. Este no mira el cambio de moneda se hace de manera automática dentro de PayPal y tu cuenta de banco. Cuando la enlazaste y una vez que la persona te haga el pago de tus artículos, el mismo sistema te lo va a transferir. Si yo estoy en Estados Unidos y te compré algo que estás tú en España, al momento que yo pago en dólares, te va a aparecer en tu cuenta de PayPal lo equivalente en este, no sé cuál es la moneda de España. Ahorita se me fue la idea, pero te aparecería en tu moneda corriente. De hecho, yo he transferido dineros, amistades que tengo en España por cuestiones de negocios y pago, repito, en mi moneda local. Y se hace el cambio. Entonces es parte importante y es parte fundamental del tema de cuando haces comercio electrónico. Es parte muy interesante cuando los procesadores de pago, en este caso PayPal o si utilizas Stripe o cualquier otra cosa. Pero vives en tu país, en algún otro país. Por eso ligaste tu cuenta de banco a tu cuenta de PayPal. Entonces en PayPal simplemente es un banco virtual el cual va a estar recibiendo los pagos de las cosas que tú estés vendiendo. Siempre y cuando esté reconocido ese país, si te van a pagar en yuan, si te van a pagar en libras terlinas, si te van a pagar en dólares canadienses, esa moneda local de ese país va a entrar a PayPal. PayPal hace la transformación de la moneda a la que tú estés conectado a tu banco. Entonces ya te va a aparecer la equivalencia en tu moneda nacional. Entonces es así como llegan a ocurrir los procesos. Espero que te haya aclarado la información, Ángel. Y si no y si eres parte del curso, pues obviamente en el grupo puedes seguir poniendo las dudas más al detalle. O incluso si por ahí te contactas por inbox, te puedo ayudar un poquito más con esa información. Por aquí, José Caez. Saludos, José. Había tiempo que no habías oído de ti, pero me da gusto por aquí tenerte. ¿Qué se puede vender en United Kingdom, Cecilia? Hoy te voy a hacer la búsqueda de United Kingdom para ver qué podemos encontrar. Hoy Loli me decía que en España, o si es cierto, el tema del euro. Se me había olvidado de que estés en la Comunidad Económica Europea y no sabía que todo corría en euros. Pero bueno, ya me hiciste favor de resolvérmelo, Loli. Entonces vamos a seguir viendo qué más cosas se están vendiendo en otros países. Y nos quedamos en... Déjenme ver dónde nos quedamos y ahorita nos vamos al que sigue. Nos quedamos aquí en Venezuela. Para la gente que por ahí vaya viendo el video adelantado, arrancamos con artículos que se venden en México. Pasamos por Colombia, pasamos por España, pasamos por este país que es Perú. Luego nos fuimos a República Dominicana, Argentina. Y vamos a ver ahorita el tema de Venezuela. También ya lo toqué y mira, en Puerto Rico. También en Puerto Rico hay mucha gente que desde allá están vendiendo varias cosas. Y repito, la misma búsqueda que yo hice, nada más en cuestión de artículos que tengan madera. Desde Puerto Rico. Y aquí vienen las opciones, ¿no? Este artículo, no sé de qué se trata, de ser alguna cuestión de... No sé, necesitaría que checarlo. Alguna pintura, algo por el estilo. Pero miren, más o menos mil dólares está aquí vendiendo. Aquí viene una decoración para casa con la bandera de Puerto Rico. Está muy interesante. Veintitrés dólares está aquí vendiendo. Geographic. No sé qué significa esa palabra. Engraved piece. Es una pieza... Engraved. Yo sé que es el engraved, pero no sé exactamente... Engrabado se puede traducir. Pero miren, hay varias de estas piezas, las cuales tendrán algo de especial. Pero mira, aquí me agarran de bote pronto. No veo al detalle la descripción del artículo como tal. Pero bueno, si esta pieza está vendiendo desde Puerto Rico y mil dólares lo tienen en venta. Aquí viene un poco la descripción. Entonces sería interesante de que lo analizaras. Pero mil dólares de venta este artículo. Suena bien que lo investigaras. Para ver si desde tu país tú lo puedes estar vendiendo. Si te encuentras en Puerto Rico. Y por aquí... Vienen unos... Los videojuegos son muy clásicos venderlos. Aquí lo están poniendo. Por alguna razón salió en esta búsqueda que yo hice. Pero bueno, podría ser una opción interesante. Artículos de antigüedades. Está aquí así. Antique African. No sé qué es esto. El Dog on Door. No sé qué exactamente sea. Y mira, esta pintura interesante. Y ahorita les platico un poco de historia. Pero mira, este artículo lo están vendiendo en 55 dólares. Esta es una pintura muy clásica de Jesús Elguera. Se utiliza mucho en lo que es la cultura... De lo que es la Nueva España. Que viene siendo en la época de la colonización en México. Por España. Entonces hubo un muy famoso pintor llamado Jesús Elguera. El cual creó muchas pinturas como esta. Este es el flechador del cielo. Hay algunas otras pinturas como La Mujer Dormida. No sé si alguna gente que es de México. Identificará estas pinturas. Donde vienen muy relacionadas aztecas. Entonces aquí lo interesante es que esta pintura la tiene aquí a la venta. No sé si estará pintada al óleo. Pero lo interesante es que es un artículo. Que podrías tú estar vendiendo. 55 dólares con el envío gratuito. Y aquí vamos a seguir viendo que otras más cosas. Pero repito. El énfasis de este video. Más que encontrar artículos. Muy interesantes. Es identificar desde qué país puedes estar vendiendo. Y darle un repasón rápido. A qué cosas se pueden estar vendiendo. Y de ahí obviamente ya la creatividad va a ser tu única limitante. En que tú identifiques qué cosas puedes estar vendiendo desde tu país. Entonces mira. Aquí puros artículos que yo busqué. Que fuesen de madera. Y ahí van apareciendo varias cosas. Entonces suena interesante. Yo sé que en especial de Puerto Rico. Obviamente por la influencia de Estados Unidos. Están también muy familiarizados con el tema del comercio electrónico. Entonces más de una gente podrá ver. De que vale mucho la pena el tema de estar vendiendo cosas. Por internet. Y si las cuesta estar haciendo en eBay. Puede ser aquí una opción interesante. Entonces miren. Aquí ya pasamos por Puerto Rico. Y déjenme ver qué otro país. Por aquí me está faltando. Ecuador. Mira por aquí. En el tema de Ecuador. Vamos a ver qué otras cosas están aquí vendiendo. Vienen aquí. Y si te dan cuenta. Por la palabra clave que yo puse. Que es madera. Aparecen muchos artículos artesanales. Y era parte de mi intención. Porque si son artesanales. Mi idea es decir. Yo quiero encontrar artículos que sean muy regionales. Que sean muy de lugar. Porque eso va a dar pauta. A que sean más auténticos. A que sean más únicos. Y de esa manera. Tú puedas estarlos vendiendo a un buen valor. Si fuera de tu país. Mira. Este artículo está interesante. Es un lote de seis cajas. Supongo que van a ser como para joyeros. Recuerden que a la mujer le gusta mucho el tema. De tener este tipo de joyeros. Para guardar sus aretes. Sus anillos y demás. Mira qué bonitas. Qué bien decoradas. La gente que sabe la diferencia. Entre lo que es hecho en China. Y lo que es hecho de manera artesanal. Pueden sentir. Tocar. Casi casi hasta oler la diferencia. Entonces no todo. O no toda la gente. Les gusta el tema de comprar cosas. Que sean desechables. Hay gente que sabe lo que es bueno. Y dentro de lo que es bueno. El tema de lo artesanal. Tiene una muy buena cabida. Para muchas gentes. Repito. Si no es dentro de tu país. Puede ser fuera del mismo. Mira. Esta persona. Quiero pensar que vende más artículos. De hecho. Cuando tú encuentras uno de ellos. Algún artículo. Si te das cuenta. Donde dice. See other items. Aquí en la parte de abajo. Arriba de este aviso. Si yo le doy clic ahí. Puedo meterme a saber. Qué más artículos. Está vendiendo. Esa misma persona. Y obviamente. Este. Bueno. Aquí cambió. De otros países. Por alguna razón. Si. Por alguna razón. Aparece desde. Rusia. Igual aquí. Cambió. A otro vendedor. Pero bueno. Me sigue dando. Ideas. De qué otras cosas. Yo puedo estar vendiendo. Por internet. Y date cuenta. Tigo. Esto te. Eso. Te abre la pauta. Que si a ti te gusta. El tema de la artesanía. Tú puedes estar produciendo. Tus propios artículos. O igual. Si tú dices. Bueno. No soy buen artesano. Pero si soy buen comerciante. Pues entonces. Lo que puedes agarrar. Es agarrar. Y te contactas. Con gente. Que es artesana. Les pagas por lote. No sé cómo puede hacer el arreglo. Pero tú puedes estar. Teniendo tu propia fábrica. Con la gente. Que haga las cosas. Tú les das un precio. Les pagas por hora. Les pagas por día. Y ya te encargas tú. Del tema de la mercadotecnia. Por otro lado. El tema de que tú estés vendiendo. Los artículos. En este tipo de plataformas. Entonces. Repito. La. La. Creatividad. Es un punto. Interesante a desarrollar. Para que vayamos encontrando. Nuevos nichos. Miren. De aquí ya me salté. Este. A este otro país. A Chile. Sí. Y la misma historia. Estamos viendo nuevos artículos. Varias otras cosas. Y ya les expliqué. Por qué razón. Estamos encontrando. Nada más. Estos artículos en madera. Por el tipo de búsqueda. Que hice. Pero ahí quiero ser más específico. Y no ampliarme. Y no ampliarme. En cuántas cosas puedo encontrar. De diferentes categorías. Nada más me quise enfatizar a esto. Y miren. Se siguen encontrando cosas muy típicas. Muy tradicionales. Y que te pueden ayudar. A tener ideas. Mira. Este tipo de como sujetadores. De candles. De las veladoras. Entonces. También es una opción interesante. Esta persona. Desde acá arriba. Me llamó mucho la atención. Como. Agarró. Y pone. En un. En un lock. En un. Este. Pieza de madera. De árbol. Pone el tema. Como un sujetador. De celular. Entonces. Ahí. Date cuenta. No todo va a ser el tema. De comprar en China. Si tú eres creativo. Puedes tú desarrollar. Un producto. Como de ese estilo. Y que. Sirva para el tema. De sujetador. De tus celulares. Entonces. Se presta bien. Esa opción. Y a mí me gusta mucho. Navegar. Meterme a. A saber. Que hay en otros países. Saber. Que se puede estar. Este. Encontrando. Porque ahí. Se me despierta. Aún más. La creatividad. Se me despierta. La opción. De ver. Que otras cosas. Puedo yo. Estar vendiendo. Si. Y este. Y pues de ahí. Repito. Este. Tu creatividad. Va a ser el límite. Déjenme ver. Por último. Costa Rica. También por ahí. Me habían preguntado. El tema de Costa Rica. Que más cosas. Se pueden vender. Y miren. Todavía están aquí. Este. Este. Ejemplo. De más productos. De aquí. Del tema de Costa Rica. Voy a irme. Un poquito más rápido. Para ver el tema de. Este. Déjenme ver. Donde estaba aquí. Este. Creo que era Bolivia. O si miren. Aquí en la parte de arriba. Basado en Bolivia. Aquí aparece el nombre del vendedor. Y que está desde el 2012. Y aquí puedes ver. Las cosas que también están vendiendo. Acuérdense que lo vengo yo comentando mucho. Artículos artesanales. Mira esto. Que están aquí así. Aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia. Es muy clásico. Que se vendan este tipo de trabajos muy bonitos. Que son tejidos a mano. Entonces repito. Eso los hace únicos. Y mira todos los artículos. Que está vendiendo nada más. Este. Este solo vendedor. Si. Y que lo está ofreciendo en eBay. Desafortunadamente. La gente que es artesana. Y que tienen la. La cualidad. De poder hacer estos artículos. Por. La razón que sea. Obviamente no han tenido la oportunidad. De poder. Poderse irse. Automatizando. Mejorando. En las nuevas técnicas. Para vender sus productos. Pero repito. Ahí es donde viene la cabida. Si tú agarras. Y tú ya sabes. Del comercio electrónico. Entonces. Haz equipo con esas gentes. Promuevan lo que está hecho en tu país. Ayudas a la economía local. Ayudas al artesano. Y obviamente te ayudas a ti mismo. Entonces. Puede ser una opción interesante. Para que tú. Crees un nicho. De mercado. Desde tu país. Para el mundo. Hago ese énfasis. Honduras. También no se queda atrás. Aquí viene algún otro artículo. Y miren. Nada más la manera. De dejarles el ejemplo. Cómo encuentras tu artículos. Simplemente te vas tú. A la búsqueda principal. Pones el tema de eBay.com. Voy a hacer el ejercicio. Para que. Si alguno de ustedes. No sabe cómo encontrar artículos. Desde su país. Te vas aquí a esta sección. Donde dice avanzada. En la parte superior derecha. Y aquí empieza a hacer el tema de la búsqueda. Digamos. La misma historia que yo puse ahorita. Le pongo madera. Como una palabra clave. Luego me voy a la parte de abajo. Pongo el país. Donde quiero que se venda. En este caso. No quiero Estados Unidos. Este ejercicio lo hice. Para todo lo que les acabo de mostrar. Vamos a ver. Porque me está preguntando. Una buena amistad que tengo. En United Kingdom. Le estoy poniendo United Kingdom. Entonces le doy a search. Que me haga la búsqueda. Y en ese instante. Me aparecen los artículos. Que se están vendiendo. Desde ese país. Este ejercicio. Lo hice para todos los ejemplos. Que les mostré hace rato. Para que no les quede la duda. De cómo lo hago. Entonces mira. Aquí repito. Estoy metiéndome un nicho. Muy particular. De artículos que sean de madera. Y que sean vendibles. Dentro de United Kingdom. De hecho. En el curso. Les platico un poco de tema. En el curso. Les mostré. Algunos otros datos. Más específicos. Sin mucho más al detalle. Todo lo que es el tema. De Latinoamérica. Pero el ejemplo. Es el mismo. Que les estoy aquí mostrando. En esencia. En saber. Qué cosas se están vendiendo. De tu país. Ya nada más. Lo interesante. Es de que tú sepas. Encuentres. Maneras de cómo. Encontrar artículos. Que sean mayormente vendibles. Que se vendan pronto. Porque también de eso se trata. Encontrar artículos. Que sean populares. Sí. Entonces. Ese es el ejercicio. Que por ahí. Se los dejo de tarea. Para que. Cualquiera de ustedes. Que se encuentren. En algún país. En particular. Y quieran saber. Si se están vendiendo cosas. Desde su país. Sí. Pues obviamente. De esta manera. eBay es una plataforma. Muy interesante. Que tiene muy pocas restricciones. No te la complica. Mucho. Puede estar haciendo. Dropshipping. Puede estar vendiendo artículos. Como los que les acabo mostrar. Puedes incluso. Contactarte. Abrir cuentas. Con empresas. Que es que te pueden vender. Por mayoreo. O que también se prestan. Para hacerte dropshipping. Puedes hacer tú eso. Directamente. Desde tu país. Tú puedes estar siendo. Un vendedor autorizado. Dentro de Estados Unidos. Sin que salgas. Repito. De tu. De tu territorio. De tu país. Entonces. Son de las grandes ventajas. Que se presta. En el comercio electrónico. En ebay. En particular. Mucha gente. De. Que ha estado haciendo. Que está haciendo negocio. En amazon. Les ha gustado mucho. Como se presta ebay. Porque dicen. En poco tiempo. Empecé a tener ventas. Ya vendí esto. Ya vendí el otro. Vendí cosas que tenía en la casa. Que no había utilizado. Entonces. En poco tiempo. Empiezan a capitalizarse. Empiezan a entender. Todo lo que es esta. Estrategia. Todo esto. Cuestión del comercio electrónico. Y de ahí. Van avanzando. A los siguientes pasos. Entonces. Si por ahí. Tú eres nuevo. En esto. Todavía no identificas. Muy bien. Qué es el comercio electrónico. No sabes el tema. Cómo hacer un listado. Tomar fotografías. Todo este tipo de cosas. Yo creo que. Un buen comienzo. Es a través de. Este. Y ve. Y este. Y aquí más o menos. Pues te puse algunos ejemplos. De qué es lo que se puede encontrar. Entonces. Más o menos. Esta es la información. Que quería compartirlo. Compartirles. Este. Envío saludos a cada uno de ustedes. Por aquí. Como siempre. Hay varias personas. Que me han hecho el favor. De estarme. Poniendo atención. También les pido de favor. Si por ahí. Le pueden dar un like. A este video. Siempre me ayudan mucho. Para que la plataforma de YouTube. Este. Este promoviendo la información. Y miren. Igual. Aunque ustedes. Ustedes están en otro país. Tuvieron que salir de su tierra. Entonces. Siempre es bueno. Que promuevan este tipo de información. Porque llega. A los oídos de otras gentes. Y pueden. Esas otras personas. También saber. Qué. Qué pueden encontrar. Qué. Qué otras maneras. De generarse dinero. Pueden tener. De generarse dinero. Pueden encontrar. A través del comercio electrónico. Entonces. Dándole un like. Aquí. Este video. Me ayudan en mucho. En compartirlo también. Para que más gente. Se vaya integrando. A todo lo que es. Esto del comercio electrónico. Siempre la sugerencia. Los comentarios. Se los dejo. En el. En la parte de aquí. Cuando se acaba el video. Quien ya no lo pudo haber visto en vivo. Ahí hagan sus comentarios. Este. Yo procuro responderlos. De manera pronta. Si por alguna razón. Se me escapa. También me pueden visitar. En mi sitio oficial. Armando sueños punto com. Ahí tengo un blog. Muy interesante. Donde pongo. Este. Información. De cómo comenzar. Tu negocio de ebay. Cómo empezar. Hacer el paso 1, 2, 3. De hecho. Hay un video interesante. Donde te muestro. Cómo hacer listados. Mucha información. Que te va a ayudar. Para que. Este. Avances cada vez más. La gente que. Quiere todavía. A cortar. El tema de la. La curva de crecimiento. También por ahí. Les. Se han animado. Al tema. Estar tomando el curso. De ebay total. El cual también. Ahí viene la información. Y este. Más menos. Era parte de la información. De hoy. Este. Te agradezco. Cecilia. Por aquí. Sé que andas por allá. En el reino unido. Lo cual me da mucho gusto. Gente como tú. Y si me permites. Un poquito. Platicar la historia de ti. Y otras personas más. Porque son dignas. De que la gente la sepa. Uno nunca sabe. Cómo. Como dicen esto. La vida. Da tantas vueltas. Un día estás aquí. Otro día estás en otro lado. Otro día estás. En algún otro lugar. Pero a veces cuesta trabajo. Cuando llegas a un país. En el cual. No conoces mucho a la gente. A veces el idioma. Puede ser la limitante. Y demás. Pero con un poco. De entusiasmo. De. Este. Encontrar la información. De gente que viene haciendo cosas. Se van juntando las piezas. Para que trabajemos en equipo. Y en casos como Cecilia. Otra persona. Que también conozco de Francia. Hay dos personas de Francia. De España. Todo lo que es Latinoamérica. De Estados Unidos. Obviamente también hay mucha gente. De que ha visto muy a bien. Cómo empezar a vender cosas. Cosas que tiene en su casa. Cosas que compran en las ventas de garage. Y demás. Ha sido parte de mi intención. En todo este canal. De Armando Sueños. Que desde hacía tiempo. Lo vengo haciendo. De poder estar compartiendo información. A toda la comodidad latina. Para que demos ese cambio. Y podamos vivir cada vez más. De la manera. En la que nos la merecemos. Entonces. Pues no me resta más que agradecerles. Que me hayan acompañado. En el video de este día de hoy. Y este. Por ahí. Hago el énfasis. Este. Que me echen la mano. Por ahí. Dándole un like al video. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Por ahí. Pueden dejar ahí también. Sus comentarios. Con algunas sugerencias. De cosas que quieran saber al detalle. Entonces. Este. Pues no me queda otra cosa. Más que despedirme. Y desearles que tengan. Un muy buen inicio de semana. Hasta pronto.